¡Vamos para allá! Agradecida. Este es el significado del nombre de la protagonista de nuestra librería musical el día de hoy. Ella es Shakira Isabel Mebarak. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Ella es cantautora, productora discográfica, bailarina, modelo, empresaria, actriz y embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Shakira, con 14 años de edad, lanzó su primer álbum en 1991, titulado Magia, el cual incluye canciones escritas por ella misma. Escritas a los 8 años de edad, sin embargo, el álbum resultó ser un fracaso comercial vendiendo solamente mil unidades. Su segundo álbum, titulado Peligro, resultó ser otro fracaso para Shakira en cuanto a ventas y por ello decidió tomar un receso musical para terminar sus estudios. Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995, con el álbum Pies Descalzos, con 11 temas en los que se destacan Estoy Aquí, Dónde Estás Corazón y Antología, convirtiéndose en un éxito solicitado en las radios y fuera de su Colombia natal. En septiembre de 1998, Shakira publicó su segundo álbum de estudio, titulado Dónde Están los Ladrones, con un costo de producción cercano a los 3 millones de dólares estadounidenses, y se estima que ha vendido hasta el momento más de 10 millones de copias. Fueron especialmente exitosos los sencillos Ciega, Sordo, Muda, Tú, Inevitable y Ojos Así. El éxito internacional le llegó en el 2001, con su álbum Laundry Service, y el primero bilingüe fusionó pop y rock con elementos de la música latina, por ejemplo tango y música andina o elementos árabes. Cuatro años después, Shakira lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Fijación Oral Vol. 1. El primer sencillo se tituló La Tortura, con la colaboración del cantante español Alejandro Sanz. La canción es básicamente pop latino, pero con ciertas influencias del dancehall javaicano. Esta canción la llevó a ocupar los primeros lugares en las listas musicales en varios países, y se mantuvo durante 25 semanas consecutivas en el puesto número uno de Hot Latin Tracks de Billboard. Shakira se convirtió en una de las artistas más aclamadas internacionalmente, esto al iniciar la promoción de su quinto álbum de estudio, Oral Fixation Vol. 2. El relanzamiento de esto a inicio del 2006 involucró el lanzamiento de Hips Don't Lie, Las Caderas No Mienten, y el cual fue el sencillo más exitoso del año a nivel mundial, siendo incluido en la banda sonora de la Copa Mundial de Fútbol 2006. She Wolf, Loba, es el sexto álbum siendo electrónico, con mucha fusión y muy bailable. El 29 de junio de 2009 se estrenó la versión en español. Loba fue escrito por Shakira el 31 de julio de 2009 y se estrenó el video musical. Entre sus principales récords, se encuentra ser la única artista de la historia de Bebo en lograr conseguir más de 100 millones de reproducciones con una misma canción en dos versiones. Ha sido la única en participar musicalmente en tres mundiales de fútbol consecutivos. En 2006, con Hips Don't Lie, en 2010 con Waka Waka, Esto es África, y en 2014 con una versión de la canción Dare, La La La. En noviembre de 2006, lanzó como último sencillo Ilegal. Es una balada que cuenta con la participación de Carlos Santana. Tuvo un éxito moderado en Europa y su salida como single fue cancelada en los Estados Unidos. El 14 de noviembre de 2017, anuncia mediante sus redes sociales que había contraído una hemorragia en su cuerda vocal derecha. A finales de octubre, durante su última etapa de ensayo, ella necesitaba mantener su voz en reposo. De esta manera, toda la manga europea de la gira fue pospuesta para este 2018.